Entre el 2001 y 2018, los casos de cáncer de pulmón y cavidad oral suman más de 500, 24 y 26 por año, respectivamente. Tenemos casos, 246 casos de cáncer al pulmón, en lo que van de 2008 al 2018. 266 casos desde 2008 al 2018. Y en cavidad oral, el principal es la lengua, el que va liderando lengua, después sigue encía, paladar, piso de la boca y también la mejilla. Según explicó el jefe del Departamento de Control del Cáncer del IREN Norte, estos casos le corresponderían a pacientes entre 50 y 75 años. Lo resaltante es que todos fueron identificados en un nivel avanzado. Desde el 2012 recién contamos nosotros con un médico especialista, no, especialista en este tema. Porque antes que hacíamos desde el año 2008 hasta el 2011, los casos eran referidos al INE, neoplásticas. Pero antes del 2008 en adelante, 2012 perdón, en adelante, ya contamos con un médico especialista. Eduardo Torres señaló que hasta el año pasado, estos casos eran derivados al INE, ya que no contaban con los especialistas. Lo que sí llama la atención acá que en casos de cáncer pulmón es que están estadios avanzados. Más del 70% dentro del estadiaje se habla de estadios 1, 2, 3 y 4, 3 y 4, estadios avanzados. El galeno advirtió además que muchos de estos pacientes contrajeron el mal por aspirar los residuos de la nicotina de los consumidores de tabaco.